Pongan cuidado señores Lo que vengo a decir Si usted quiere ser salvado Se tiene que arrepentir En la Sagrada Escritura Se encuentran muchos consejos Que para llegar al cielo No es necesario ser viejo Se oye en el mundo la voz De todos los jovencitos Diciendo que el Evangelio Es para puros viejitos Pero yo digo que no Lo digo recho y querido Que en la presencia de Dios Todos somos igualitos Música Si oye en el mundo la voz De todos los jovencitos Diciendo que el Evangelio Es para puros viejitos Pero yo digo que no Lo digo recho y querido Que en la presencia de Dios Todos somos igualitos Música 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 Música